Recordemos que Bernabéu hizo 130 en la bancada, Martín 131, ahora mismo están igualados. Martín hizo 61 en dos tiempos, o 60. Martín hizo 60. Pues ahora mismo va ganando Bernabéu. Está en primera posición, a la espera de Javier y de Martín. Ahí va Jesús. Ahí está el extremeño de nuevo, tiene buena pinta, está cargada también. A ver si se despide con un válido. ¡Qué bien el extremeño, Francisco Jesús Rodríguez! Aplausos para él, porque los 140 kilos también como Pedro por su casa. Muy bien.